Desde Progreso Yucatán, Parches y su grupo del mar Buenas noches, saludos a la gente bonita que está con nosotros Bienvenido Cauquel, la piragua goza Me contaron los abuelos que hace tiempo Navigaba en ese mar una piragua Y que partió del bando viejo puerto A la playa, te acorre en Chimichagua Desapeando el ventaval se estremecía La invasible chapoteaba la torrenta Un ejército de estrellas la seguía Asomándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Fumillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Fumillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua No hay nada más De querer, Parches Oye, oye, oye ¡A gozar! Dos cebogas con la piel color nacagua Y con ellas el temible Pedro Alcundia En las noches a los remos arrancaba Un rególico de hermosa su casa Dos de sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruce el madera ven en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Solo quedan los recuerdos en la arena Porque quien se quedó olvidando la piragua Era la piragua de Guillermo Fumillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Fumillo Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Otra vez, ahí está el sabor Lumbia sabrosa Y eso es tuyo Chicos, señor Eso fue hermosa Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua